Bienvenido a Tenorshare. Recientemente cambié de un teléfono Android a un iPhone y quería llevar todos mis datos de WhatsApp. Si has respaldado tus datos de WhatsApp en Google Drive y te preguntas, ¿puedo restaurar directamente mis datos de WhatsApp desde Google Drive a mi iPhone? Estás en el lugar correcto. Estoy aquí para guiarte paso a paso en el proceso de transferencia. Tengas o no tu teléfono Android a mano en este momento. Vamos a sumergirnos. Método 1. Gestaura WhatsApp y Android de iPhone completamente gratis. Si tienes tu antiguo teléfono Android y un nuevo iPhone y no te importa restablecer tu iPhone, te recomiendo encarecidamente usar la aplicación Move to iOS en tu Android para transferir todos los datos de WhatsApp de forma gratuita. Consulta el enlace para obtener detalles. Sin embargo, si prefieres no restablecer tu iPhone y quieres restaurar la copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive sin perder ningún dato, procede al siguiente método. Método 2. Para restaurar la copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive a iPhone, primero debes ir a la configuración de WhatsApp y hacer una copia de seguridad. Recuerda desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo y deshabilitar la verificación en dos pasos antes de hacer una copia de seguridad en Google Drive. Podemos iniciar la restauración del iPhone. Según los funcionarios de WhatsApp y Google Drive, Google Drive no admite la restauración directa de la copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive en un iPhone. Esto es muy molesto, así que necesitamos conseguir iCarefone para ayudar. Este es un software profesional de transferencia de WhatsApp. Puede transferir tu WhatsApp de Android a iPhone o de iPhone a Android. Puedes obtener tu copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive directamente a través de iCarefone y transferirla al teléfono que desees. Ya puse el enlace en la descripción. Ve a revisarlo. Una vez que hayas instalado iCarefone Transfer en tu computadora, conecta tu iPhone a ella. Adelante y selecciona WhatsApp. Si tienes un teléfono Android, puedes transferir tus datos de WhatsApp aquí. Si no, haz clic en Respaldo y elige Google Drive para recuperar tus datos. Accede con tu cuenta de Google para recuperar tu copia de seguridad de WhatsApp. No te preocupes, es seguro hacerlo. Puedes recuperar tu copia de seguridad de WhatsApp de Android aunque no aparezca en Google Drive de tu iPhone. Ahora puedes seleccionar la copia de seguridad más reciente disponible y luego hacer clic en Continuar para descargarla directamente en tu computadora. Una vez descargado, verifica el número de WhatsApp de la copia de seguridad. Te dirá que desactives la verificación en dos pasos, que ya desactivamos antes, así que sigue adelante. Tras la verificación, la copia de seguridad se podrá restaurar. Haz clic en Restaurar copia de seguridad. Conecta tu iPhone a la computadora. Haz clic en Restaurar ahora. Restaurar la copia de seguridad de Google reemplazará los datos de WhatsApp en tu iPhone. Puedes respaldar tus datos aquí si quieres. Luego, elige el tipo de archivos que deseas transferir junto con tus mensajes de WhatsApp. Necesitas iniciar sesión en WhatsApp en tu iPhone. No restaures desde la copia de seguridad de iCloud aquí. Haz clic en Iniciar sesión en tu computadora y espera a que termine el proceso de restauración. No uses tu iPhone durante este tiempo. Una vez que se complete la restauración, tu iPhone se reiniciará y tendrás todos tus mensajes de WhatsApp de Google Drive en tu iPhone. El tiempo que tome depende de tu almacenamiento. Actualmente, dado que no hay otra forma gratuita de restaurar tu copia de seguridad de Google en un iPhone, iCareFone es la manera más rentable de hacerlo. Puedes recuperar todos los datos que respaldaste sin perder los datos de tu iPhone. También puedes usar una aplicación en tu teléfono, así que pruébala si realmente la necesitas. Eso es todo por el video de hoy. Dejaré consejos en los comentarios para compartir con ustedes. Si te fue útil este tutorial, por favor dale me gusta y suscríbete. Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en dejar un comentario abajo. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo. Adiós.